Hola, les damos un cordial saludo de bienvenida a Hablando con el Experto, el espacio del Fondo Nacional del Ahorro en donde usted encontrará todo lo que necesita saber acerca de nuestra entidad. Hoy nos encontramos en el primer claustro universitario de Colombia, la Universidad Santo Tomás, para hablar de un tema que a usted le conviene saber, las facilidades que otorga el Fondo Nacional del Ahorro para acceder a una educación con calidad y a diferentes posibilidades de estudio. El Ministerio de Educación en Colombia cuenta con una agregaduría de educación y un centro de titularidad del Estado Español en Bogotá. Y para entrar en materia, un invitado muy especial, nuestro experto, Manuel Lucena Giraldo, agregado de educación de la Embajada de España acá en Colombia. Bienvenido, es un gusto tenerlo en nuestro programa. Es un honor para mí, muchísimas gracias. Bueno, iniciemos contándoles a quienes nos están viendo, ¿en qué consiste esta alianza estratégica del Fondo Nacional del Ahorro con la agregaduría de educación de España? Bueno, pues muchísimas gracias. La alianza consiste básicamente en un trabajo que llevamos ya casi cuatro años realizando con el Fondo Nacional del Ahorro para llevar información y ofrecer oportunidades a los estudiantes colombianos interesados en las universidades españolas. Teniendo en cuenta, obviamente, que hay unos perfiles específicos de la educación española de nuestras universidades que forman parte de la Europa continental, que tienen un fuerte sistema público y, por lo tanto, unas matrículas comparativamente mucho más baratas que fuera de la Europa continental, por no decir ya en otros continentes. Hay muchas solicitudes para estudiar posgrados en España que nos llegan al Fondo Nacional del Ahorro. ¿Con qué universidades pueden contar estas personas que están interesadas en ello? El sistema español de universidades tiene 50 universidades públicas y 33 privadas. A través de la graduación de la Embajada de España en Colombia, representamos y canalizamos las oportunidades, las becas y la información relevante para todos estos brillantes estudiantes colombianos. Lo que queremos es desarrollar talento común y, entre ellas, pues hay algunas que tienen sede en Colombia hace muchos años. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca, que cumple 800 años en 2018, la Universidad Politécnica Valencia, la Universidad Alcalá, la Universidad Nebrija, por supuesto la Universidad Instituto de Empresa, ESADE, entre otras muchas. Y luego hay otras que optan por un modelo diferente que no es presencial en Colombia, que por supuesto también representamos. Pero es un vasto sistema de educación superior y yo querría superar ahí que está muy vinculado al sistema europeo, al Espacio Europeo de Educación Superior. Vemos entonces que hay un gran abanico de posibilidades para estudiar en España, pero ahora la pregunta del millón. ¿Es fácil acceder al visado de estudiante en España? ¿Qué hay que hacer? Si uno tiene acceso a un buen programa en una buena universidad y tiene una financiación que suele estar entre los 700 y los 1.200 euros mensuales, 1.300 euros, no hay ningún problema y la petición del visado de estudios se hace a través del consulado de España en Colombia, donde por supuesto todos los días reciben una serie de peticiones de estudiantes colombianos y se canalizan de una manera relativamente fácil. El visado de estudios no es un obstáculo, todo lo contrario, está todo muy organizado sabiendo que debo ir a una institución educativa acreditada y debo contar con esos medios de vida suficientes. Para finalizar, un contacto en donde los interesados puedan obtener mayor información. Pues les voy a dar un correo electrónico agregaduria.co arroba m de ministerio e de educación c de cultura de deportes punto es de España. Agregaduria.co arroba m cd punto es. Estaremos encantados de atender sus necesidades de información y de trabajar para que las oportunidades del talento colombiano puedan ir a España a estudiar y por supuesto de trabajar juntos en la construcción de redes globales, que es lo que nos interesa, lo que nos interesa más, porque España es muy importante para Colombia y Colombia es muy importante para España. Por supuesto que sí. A nuestro experto, muchas gracias por habernos acompañado y ustedes ya lo saben, en el Fondo Nacional del Ahorro tiene muchas posibilidades para estudiar, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Gracias por acompañarnos y hasta un próximo Hablando con el experto.